La realidad del manejo de los residuos sólidos urbanos no es sencilla y no es fácil en ninguna localidad. Es de las cuestiones más complicadas que hay el manejo de la basura y también de lo que son los tratamientos de fluentes. La verdad que Skelly Trevely no escapan a esta situación. Necesitan urgentemente poder avanzar con el segundo módulo. La situación actual del segundo módulo todavía es precaria. Hay que terminar de hacer tareas de movimiento del suelo realmente que son muy importantes. Entendemos que Vialidad Provincial nos va a dar una mano y digo nos va porque tenemos que involucrarnos todos en esta problemática realmente. Así que creemos que vamos a poder realizar esta ampliación de la mitad del módulo. Está la membrana, están las colectas delixiviados, está previsto todo. Solo falta poder conseguir la maquinaria como para retomar esta obra que como bien comentaba el intendente fue abandonada por la empresa luego de haber cobrado el anticipo. Y más allá de eso, desde la Secretaría de Ambiente tenemos el compromiso de colaborar sobre todo con lo que es el estudio de las aguas superficiales. No solo acá de la planta sino de los alrededores, de aguas de superficie también, perdón, las subterráneas, las superficiales. Y también vamos a hacer los estudios que correspondan de suelo como para poder brindarle a la comunidad y a la justicia y a los dos intendentes la información necesaria para que sepamos que ambientalmente estamos en un momento correcto y si hubiera que modificar o cambiar algo estará tiempo de hacerlo y con esto poder colaborar para que el intendente de la ciudad de Esquel pueda hacer su reclamo de una extensión de plazo que realmente es muy necesario y cualquiera que pueda y quiera y que venga acá se va a dar cuenta que se necesita un poco más de tiempo, que se quieren hacer las cosas y que es realmente necesario. Gracias por ver el video.